He venido de tierras lejanas He venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas Por eso mismo me voy a emborrachar Se me fue de mi lado es ingrato Se me fue y no lo puedo olvidar Su recuerdo a veces me mata Pero soy hembra y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Borrachita de tequila Llevo siempre el alma mía Para ver si así mejora esta cruel melancolía Me llaman la tequila como si fuera de tequila Porque a mi me bautizaron con un trato de tequila Por ese querer Pues que le voy a hacer Si es que por la borrachera dicen todos Pero que cosas chiquititas Pero no todos Pues mas o menos cuanto Pues mas o menos todo Lo perdí ¡Órale este mariachi! ¡Échale ganas, sí señor! ¡Y parece que estoy en el norte, Catahuates! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué bonita es la fiesta! La fiesta charra, fiesta del sol ¡Ah, ja, 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 ja! Están con su tanto la animación Caripeo es un gusto que huele a campo y a tradición Remedo de la faena más campirana de mi nación Bonito es el caripeo y bella es su animación Yo quiero montarlo en todo pa' que venire mi amor Yo quiero montarle en todo pa' que venire mi amor Ay, ay, ay